Buenas tardes, los saludos desde la calle 37 con carrera 18, lugar que le dio la suerte al feliz ganador de los 117 mil millones de pesos entregado por el Baloto. Recuerden que este es un premio nunca antes dado por un juego de azar en la historia de Colombia. Hoy los bubangueses están conmocionados con esa noticia y la pregunta que todos se hacen es, ¿quién será el feliz ganador de este gran premio? Nadie lo sabe hasta el momento. Este punto de venta de Baloto, ubicado en la calle 37 con carrera 18 de Bucaramanga, se convirtió en el más famoso del país, ya que aquí Joana Aceros despachó los números al ganador de 117 mil millones de pesos. Ay no, felices, estamos muy felices porque fue aquí en Bucaramanga y este punto, estamos muy contentas por eso. Todos se preguntan quién fue el suertudo de llevarse el premio que hace ocho meses empezó a acumularse. No le diga a nadie que se ganó eso, porque es para ser un rico más en Colombia y esa es la única forma de ser rico aquí en Colombia, el resto no hay otra posibilidad. El afortunado del que todos hablan hoy en Colombia le pegó a los números 16, 27, 29, 35, 36 y 40. No, iría a otro país, me llevaría a la familia, mis hijos míos, se muere uno. Por seguridad se desconoce la identidad del nuevo millonario colombiano, que según rumores se trata de un taxista pensionado. Bueno, al gran premio de 117 mil millones de pesos le hacen un descuento del 20%, en total el ganador se lleva 88 mil millones de pesos. Algunos aseguran que esto es demasiado dinero y que el descuento realmente no lo es tanto para todo el dinero que se llevó este hombre. Esta es toda la información desde el centro de Bucaramanga, continúen ustedes con más noticias en estudio y muy buenas tardes.